Y ya en la recta final de este curso vamos a abordar cuáles son los elementos básicos que debemos tener en cuenta a la hora de iniciar, plantear, desarrollar un proceso de sostenibilización curricular. A veces entendemos que sostenibilizar el currículum, introducir la sostenibilidad, se basa en añadir contenidos sobre sostenibilidad en nuestros programas, añadir asignaturas o añadir un tema a un programa formativo. Nada más lejos de la realidad. Iniciar un proceso de sostenibilización curricular una vez que se ha llevado a cabo la reflexión, una vez que hemos encontrado cuáles son los elementos principales sobre los que queremos aportar en nuestros programas y asignaturas, deberíamos revisar todos estos elementos que están presentes en programas, en asignaturas, en nuestros grados. Porque sobre todos ellos vamos a tener que trabajar, si queremos avanzar en la sostenibilización curricular, y sobre todos ellos vamos a tener que buscar la coherencia con la actividad que yo estoy desarrollando, con las competencias que yo ya tengo marcadas en mi programa, con los contenidos que están incluidos, esta coherencia, como os decía, con los valores y los criterios de la sostenibilidad, o como enlazamos con un tema que nos parezca especialmente relevante, y que por ejemplo esté presente en los objetivos de desarrollo sostenible o en sus metas. No solamente vamos a buscar la coherencia externa, sino también vamos a buscar la coherencia interna, es decir, que las competencias que yo voy a trabajar, los resultados que yo voy a trabajar, sean coherentes con la metodología que yo he introducido y he elegido para trabajar en este programa o asignatura. Que los contenidos no solamente puedan estar presentes en algunos temas, sino que el resto no entra en contradicción, no solamente con el tema que yo haya elegido, sino también con otros elementos de la sostenibilidad. Y finalmente la evaluación. La evaluación también buscamos esa coherencia y que esté acorde con el resto de los elementos que estamos trabajando. Por lo que respecta a las competencias, podéis ver a lo largo del módulo que se han enunciado distintas competencias en sostenibilidad. El propio grupo de sostenibilización curricular de CRUE ha enunciado cuatro competencias en sostenibilidad que se pueden trabajar a lo largo de los programas que se considere, que se pueden introducir. Unesco, por su parte, ha enunciado no lo que llama competencias en sostenibilidad, como habéis podido ver, sino lo que considera competencias básicas para la sostenibilidad. Aquellas sin las cuales una persona carecería de elementos para avanzar en un comportamiento, en una toma de decisiones sostenible. Lo que ocurre muchas veces en nuestros programas es que las competencias ya vienen definidas, ya no podemos actuar sobre ellas. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, siempre podemos avanzar a partir de los resultados de aprendizaje, ver cómo esas competencias cobran sentido en unos resultados de aprendizaje que estén relacionados con lo que yo quiero trabajar en la asignatura, que puede ser física teórica, que puede ser historia medieval, que puede ser literatura inglesa, ver cómo esas competencias que a mí me pueden venir marcadas, yo puedo enlazar con una temática relacionada con la sostenibilidad, relacionada con los ODS, y que puedo ir desgranando y que puedo ir buscando esa coherencia y esa presencia dentro de los resultados de aprendizaje, dentro de esos resultados de logro que yo estoy buscando en mis estudiantes. Esto implica una revisión de los contenidos, como os comentaba antes, no solamente para introducir estas cuestiones, que pueden ser novedosas, o que yo hasta ahora no estaba haciendo tan evidentes, pero también para revisar realmente qué parte hay de currículum oculto, de currículum nulo, que está en mi asignatura, que está en los programas, y que sería interesante revisar. No siempre implica añadir contenido, sino hacer una revisión crítica del que tenemos para ver cómo podemos, a partir de unos determinados momentos, a partir de unos determinados conceptos, ir enlazando, ir añadiendo, ir favoreciendo ese pensamiento crítico, ese pensamiento sistémico, esa introducción de elementos y valores de la sostenibilidad dentro de nuestros programas. La metodología es igualmente importante. Hemos comprobado, ahí como podéis ver a lo largo del módulo, hay investigaciones, hay aportaciones, sobre cómo la metodología es un elemento formativo también y ayuda a los estudiantes a trabajar no solamente los contenidos, sino a trabajar los valores, de manera que realmente podamos mantener, hacer muy evidente esa coherencia con las competencias o con los resultados del logro. Sabemos que hay metodologías que son más favorecedoras, como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio, que colaboran a que los estudiantes adquieran ese mayor nivel de logro de estas competencias que nosotros estamos buscando. Y finalmente la evaluación, que es muy importante cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de introducir estos elementos que no suelen ser los centrales de nuestra asignatura, cuando estoy hablando, por ejemplo, de química orgánica o cuando estoy hablando de otra serie de asignaturas, pero que deben estar ahí. Y cómo hacemos y que tenemos que hacer presentes los criterios y los elementos y estos contenidos que podamos haber trabajado sobre sostenibilidad en la evaluación. Lo que no aparece en la evaluación sabemos que desaparece para nuestros estudiantes. Por lo tanto, debemos incluir esos criterios, que los estudiantes no solamente los trabajen a lo largo de la asignatura, sino que entiendan que es un elemento importante porque está incluido en esos criterios de evaluación. Y también el modo que hacemos la evaluación también influye en cómo nuestros estudiantes trabajan esos contenidos. La evaluación continua, la evaluación final, la evaluación por pares, la evaluación colaborativa. Hay distintos elementos que podemos ir incluyendo, que podemos ir avanzando, que podemos ir modificando en nuestra propia práctica docente y que nos van a facilitar la inserción de la sostenibilidad y la coherencia con el resto de los elementos. Esta coherencia que no siempre está presente en el diseño de los grados. Aquí, por ejemplo, vemos un estudio que hicimos dentro de los grados de la propia UNED en la que vemos la presencia de competencias en sostenibilidad, de resultados, la presencia de la sostenibilidad en la descripción de los grados, en los objetivos, en las competencias, las materias y los resultados de aprendizaje. Como veis, como podéis ver, por la distinta longitud de las distintas barras, es muy heterogéneo la presencia de la sostenibilidad, pero no solo eso, sino que también es muy curioso como la presencia en los objetivos, la presencia de competencias en sostenibilidad acaba desapareciendo cuando avanzamos en el programa hacia resultados de aprendizaje y hacia la evaluación. Esto es precisamente lo que queremos evitar cuando hacemos sostenibilización curricular. Queremos facilitar la coherencia a lo largo de todo el proceso, la coherencia a lo largo de toda la práctica docente, para que no se quede en un mero testimonio, en un mero trabajo voluntario de los estudiantes que así lo deseen, sino que realmente la presencia en todos los elementos del currículum evidencie ese trabajo hacia la sostenibilidad. Y finalmente, ya os quería presentar una herramienta que hemos trabajado en el grupo de trabajo, que es el cuestionario APROSOS, que tenéis la dirección y tenéis el acceso en este módulo 3 del curso. En esta herramienta trabajamos todos los elementos que hemos visto, las competencias, trabajamos los contenidos, trabajamos la evaluación, la metodología, en esta forma de cuestionario, que os devuelve una vez lo hayáis realizado, un feedback sobre vuestra propia práctica docente. Nos pone delante de la mesa, nos pone delante de la mirada, esas problemáticas socioambientales y esa posibilidad de ir trabajándolas desde las competencias, desde los resultados de aprendizaje, desde la metodología. Como os digo, tenéis el enlace en el propio módulo 3 de este curso ya para finalizar. Como siempre, os animo a participar en los foros y os animo, ya que habéis llegado aquí, a realizar la actividad final, que es una actividad que queremos que repercuta directamente en vuestra práctica docente, queremos que sea el inicio de vuestra actividad en sostenibilización curricular. Estamos a vuestra disposición tanto en el curso como en el propio grupo de trabajo sostenibilización curricular para recibir vuestras propuestas, recibir vuestras ideas ahora que ya estáis formados, habéis hecho esta formación básica sobre sostenibilización curricular, podéis acceder al siguiente nivel, al curso avanzado sobre sostenibilización curricular que estará disponible dentro de la página web de CRUE y dentro del grupo de sostenibilización curricular. Muchas gracias y a vuestra disposición.